Hace justo un mes que René Díaz, a sus 65 años, se jubiló. Sin embargo, no lo celebró porque su vida no cambió en nada. Sigue pasando los días de pie custodiando el edificio Américas de la céntrica calle Miraflores de Santiago de Chile, donde trabaja desde hace 20 años como guardia de seguridad. Ahora me dieron la primera jubilación, 79 mil pesos, imagínense, no alcanza para nada. Así que ojalá que ya ahora me suban un poquito más, estoy esperando, pero no creo que vaya a pasar. No le he puesto mucha atención, pero ojalá que sea para bien para todos, para que nos pueda arreglar la jubilación y nuestra situación a lo más antiguo, hasta que me dé el cuero, como se dice, un buen chileno. Entre él y su mujer, quien trabajó durante 15 años como auxiliar geriátrica en una congregación, no llegan a los 300 mil pesos, unos 330 euros. El sueldo mínimo en Chile hoy es de 400 mil, es decir, unos 440 euros. Lejos de un sistema de seguridad, el modelo previsional chileno es financiado únicamente por los trabajadores que aportan cada mes el 10% de su sueldo en forma de ahorro. La gestión de estos fondos es exclusiva de las administradoras de fondos de pensiones, seis empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertirlos en el mercado financiero. Francisca Barriga, investigadora de la Fundación Sol, entidad que estudia el mercado laboral chileno, explica. No fue pensada para justamente que se generaran pensiones suficientes, sino para poder generar de alguna manera un fondo muy auspicioso, ¿cierto?, que se pudiese invertir en los principales grupos económicos y también en el sector financiero. Las mujeres también son duramente perjudicadas por este sistema, según señala la investigadora. Las mujeres tenemos una serie de condiciones previas a la jubilación que nos afectan y generan desigualdades importantísimas. Por una parte, tenemos una inserción laboral muy precaria. Entramos menos en el mercado laboral, tenemos menos niveles de participación y también el tipo de participación que tenemos en el mercado tiene mayores niveles de precariedad. Tenemos menores salarios, hay mayores grados de informalidad, entre otras. La mejora de las pensiones fue una de las principales demandas de las protestas de 2019 que sacudieron al país y lo encaminaron hacia un proceso constituyente aún en curso. También ha sido una de las prioridades del presidente Gabriel Boric, quien presentó días atrás una ambiciosa reforma con pocos visos de avanzar rápido, ya que no tiene la mayoría en el Congreso.